Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, seis puentes peatonales cuyos ascensores no funcionan desde hace casi dos años. Tienen a las personas que necesitan este tipo de estructuras sin poder utilizarlos, como este donde nos encontramos en el Hospital México, que como pueden ver en las imágenes de mi compañero Roberto Gámez, no funciona. Así están los ascensores de seis puentes peatonales en la capital, en San José. Veamos la siguiente información. Tania Solano pretendía utilizar el elevador del puente peatonal en Atillo 4, en San José, porque llevaba a su nieto en un coche, pero no pudo lograrlo porque no se encontraba en funcionamiento. Los ascensores en seis puentes peatonales en la capital no sirven desde hace casi dos años. Si yo quisiera irme del otro lado de la paralela, no se puede definitivamente. Y los indigentes lo agarran, lo desarman, hasta han dormido ahí. Y yo no sé por qué hacen estas cosas cuando uno necesita este servicio o alguien que esté vigilando. En seis puentes peatonales hay un ascensor, es decir, son doce que no funcionan. Este medio corroboró el mal estado en tres de estos. En dos, los ubicados en el Hospital México y Atillo 4, el sistema no funciona. Y el que se encuentra frente al Colegio de Periodistas en la Sabana, prácticamente no tiene estructura y es un botadero de basura. ¿Esto tipo de ascensores para cierta población también? Claro que sí, claro que sí. Bueno, evidente también el del México, ¿verdad? Que para personas que van para sus citas, que no pueden subir eso, también ha sido vandalizado y no sé, no sé por qué las autoridades no han actuado en esto. Sí vi que estaba un rótulo que dice que no sirve. Y me pensé que sucedería con las personas que no pueden usar las escaleras. Obviamente perjudica a esas personas, ¿con personas adultas mayores o personas con una discapacidad? Sí, claro que sí. Me pregunto cómo podrían hacer para cruzar al otro lado. El mantenimiento de estos elevadores está a cargo del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. El director ejecutivo de dicha entidad, Mauricio Batalla, informó que el proyecto no contempló los recursos para velar por los ascensores. Señaló que repararán dos, el del Hospital México y el ubicado Entre Ríos, antes de que finalice el año, porque la estructura puede ser rescatada. Dos que estamos rescatando, tanto en el Hospital México como Entre Ríos, que han sido vandalizados, pero que todavía tienen un margen de reparación y que no tendrían que iniciar prácticamente como nuevos, sino que se pueden todavía reparar. Hemos conversado con los contratistas porque ha sido difícil, ya es una tecnología obsoleta, el buscar los repuestos, el buscar la mejor solución para el país y la más económica. Hay dos contratistas que ya se comprometieron con nosotros a poder arreglar. Según el jerarca del CONAVI, para los restantes ascensores, en cuatro de los puentes peatonales no hay recursos porque los elevadores deben ser sustituidos por completo. Ante esto, se buscará la colaboración con la empresa privada. Buscar que la misma empresa privada nos pueda generar alguna solución, algún apoyo y algún tipo de convenio público-privado donde ellos puedan inclusive poner su publicidad, donde puedan adoptar un puente y decir, ok, este va a ser el puente de su empresa y pueden ponerle publicidad. Eso sí, por favor, cómprenme los ascensores usted, colóquelos usted y déles el mantenimiento usted. Algunos de los ascensores en estos puentes peatonales fueron habilitados en 2015, como el del Hospital México. Como veíamos en la información, el CONAVI restaurará o reparará dos de los ascensores ubicados en dos puentes peatonales. Uno de estos, el del Hospital México, este donde nos encontramos y también el de Tres Ríos. Y espera que estén listos a finales de este año. Esta es la información. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes.